No, lo que hay que ver es si no fue montado. Entonces, no les tengo confianza. Esa la difundieron, que le estaban inyectando y no tenía nada. Nada más metió la jeringa, la enfermera no faltó. La jeringa, no, pero salió en todos los medios. Lo que hayas sido. ¿Qué? ¿Esa es la gran noticia? ¿No les parece una exageración? Más en www.gdlpost.com Más en www.gdlpost.com